Estamos muy contentos de que todos los medios del Zulia, luego de tanto tiempo de carrera y en esta nueva etapa nos acompañen y estén aquí con nosotros en un momento tan importante y bueno ya con la noticia que hemos recibido y que queremos compartir con todos ustedes de nuestra ciudad que es la entrega de este disco de oro y bueno, realmente Santiago y yo no tuvimos una fórmula cuando empezamos a hacer este disco, queríamos ser simplemente más honestos que nunca, la licencia de ser como mucho más cantautores de lo que hemos podido ser antes y en el disco procuramos simplemente ser muy honestos, muy claros, ser muy consecuentes con lo que teníamos que decir, lo que ha sucedido es como un accidente que uno agradece mucho es como consecuencia de un esfuerzo grande y el que estamos agradecidos y además sorprendidos Diego y yo no contamos que con un disco tan joven conseguimos las cosas que estamos consiguiendo renunciar a un proyecto como el que estuvimos ahora que fue tan importante y comenzar esta nueva aventura obviamente nos dará un vértigo, ver lo que está pasando ahorita nos da como una tranquilidad y una emoción tremenda. Y aprovecho ahorita en este momento porque esto no va a surgir en ninguna pregunta porque es una de las que queremos decir en primicia, no solamente decidimos hacer la rueda de prensa desde Maracaibo porque por lo que ya hemos dicho, que aquí comenzó todo y teníamos este compromiso con los medios del Zulia, sino porque será también en Maracaibo donde hagamos nuestro primer concierto y lo anunciamos desde hoy, va a ser el 12 de noviembre y bueno, ya pronto tendrán la campaña de revelación de todo esto y bueno, queríamos compartir ese que eso no dice que... Gracias Roseli de Sonográfica que lamentablemente no pudo asistir pero que destaca muchísimo el trabajo de ustedes como talento nacional y bueno, que ha sido todo muy rápido, les mando felicitaciones y orgullosísimos de apoyarlos. Gracias. Gracias. ¡Bravo! 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 Bueno, quiero compartirlo con los medios de nuestra ciudad y con un grupo de, bueno, de seguidoras de nuestra red. ¡Bravo! 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 Hicimos una convocatoria por el Twitter y hubo más de cuatro mil, algo así de peticiones, ¿no? En dos, tres horas, ¿no? Así que ellas fueron las que ganaron y gracias por estar aquí. ¡Bravo! ¡Bravo!